Esa es la receta secreta. Gracias a eso estoy donde estoy. Y es lo que menos se conoce de mí. Ey, pero ¿cómo vamos a robar a Antonio Aguilar? No señor, no señor. Para nada, si usted es mi ídolo, que hay Chabela y esto y aquello y todo es más. Todo el mundo pase. Gracias a Antonio Aguilar no los vamos a robar a todos ustedes. ¿Cómo está usted, señor? ¿Qué tal ese rancho? Estamos en Zacatecas o en Bogotá. ¿Dónde estamos? Muchas gracias. Qué bueno tenerte por aquí. No, pues qué bien. Estamos de montar un humilde rancho. ¡Guau! Caballo y todo, sí, es que bárbaro. Hoy soy la gran Pepe Aguilar acompañándonos aquí en nuestra casa y estamos también muy felices. Pepe, bienvenido. Pero pues, estás en el rancho de Pepe Aguilar. Hablamos montado aquí en el verdadero rancho. No sé, yo pensaba, ¿así lo tiene siempre o cómo es? Para mí. Para mí, para recibir. Para seguir al Gordo, que no lo vemos en Gordo. ¿Dónde está el Gordo Aguilar? Gordo, ahí viene el camino. José Antonio Aguilar, conocido como Pepe Aguilar, ha llevado a lo más alto el nombre de su padre Antonio y su madre Gordo. Bienvenido Pepe Aguilar aquí a Colombia, lo esperamos. Y fui fanático de su padre desde que era muy niño. Hola, muy buenos días. Por acá, por acá, un saludito para Pepe Aguilar. Bienvenido, bienvenido. Me encanta, soy seguidora de tu música. ¿Cuál crees que ha sido ese componente clave que tiene Pepe Aguilar para mantener viva la música mexicana? Principalmente, seguir el legado de su padre Antonio Aguilar. Bueno, el maestro Pepe Aguilar para nosotros es un referente. Como María Chimperial de la ciudad de Cali, nos piden demasiado, por ejemplo, la canción que está de fondo, por Mujeres como tú. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Queremos enviarte un saludo y agradecerte por tu hermosa música. Por una decepción. ¡Guau, Chito! ¡Hola! ¿Qué tal, Chito? Pero bueno, maestro, que le hagas las promedias de este programa. Estas posiciones, me invito cuando venga. Comía americana, de pronto usted que sabe mal de esto, nos puede indicar qué comida es. ¿Un burrito? Este es un burrillo, y nosotros son tacos dorados, este es un taco al pastor, este es un taco de carcita, este es un chile. ¿Qué es ese? ¿Ese parece habanero o manzana? Ese es chile ancho, ¿no? ¿Qué parte del burro es esa? ¡Gracias! Ya, gracias por ilustrarnos. Entonces, le vamos a explicar lo que es la comida colombiana. Esto se llama empanada. Básicamente, de esto vivimos los colombianos. ¿Hay problemas? ¿Dónde usted vaya, hay empanadas. Y cómase la que le ofrezcan que entre más peligroso el barrio, mejor la empanada. Así como ya, entre más caliente sea la ayona, mejor la empanada. ¿Cierto? Es correcto. Esto se llama arepa de huevo. Arepa de huevo. Arepa, allá le dicen que tortilla, más o menos. Entonces, gorditas, gorditas. Uy, aquí a las gorditas también le pegamos nosotros. Esto se llama rellena o murcilla. Sí, sangre de cariño. Sí, señor. Sí, a esta también le dedicamos la canción de mi sangre y tu cuerpo. ¿Ah, sí? Vamos a hacer un intercambio y usted va a comer comida mexicana. La tiración es que la hace con la droga. Lo cogió tarde, pero... ¡Tarde, tarde, tarde! Va a ser un espectáculo sin precedentes. No se lo puedo perder. Me han recibido impresionantemente bien y no sé por qué... Bueno, sí sé por qué ha habido situaciones que me impedían venir por trabajo. Pero ya estamos aquí y no me van a sacar de aquí. Ya lo verán. Es un genio que a pesar de venir de hace muchísimos años, mis abuelos, los escuchaban, mis padres, todos los playlists de la gente... La música de la gente gana. Como que somos muy afines. Somos muy afines, pero lo que es bueno no caduca. Esa música... O sea, el vallenato es más grande que lo que opine una generación de vallenato. Trasciende tiempo, generaciones, fronteras y opiniones. Lo mismo pasa con el mariachi. La gente que trabaja con Karim está trabajando conmigo también ahora. De hecho, terminando aquí me voy a ver un sillo. Y es curioso porque hay mucho respeto. Yo respeto mucho su forma y manera de hacer las cosas ahora. Y yo respeto mucho la carrera y la forma de hacer las cosas mía. Entonces, espérate lo que va a salir el año que viene. Y para la gente que se pregunta cuándo un dueto Nodal-Pepe Aguilar, ¿esos están los planes? Seguramente se hará. Porque Nodal, aunque no es muy fan. Bueno, ya es. Porque oyó mi música, pero no la había oído. Y Ángela se encargó de que la oyera. Se encargó de convertir. Maestro, hay una cosa también muy particular de su carrera. Y es que usted no solo se queda en interpretación. Se queda en la curaduría y en la producción. Porque de los 34 álbumes, si no estiman que ha publicado, más de 20 ha producido, ha estado, mejor dicho, al pie del cañón. Al pie del cañón es desde la concepción de la idea, la materialización de la producción y hasta, obviamente, la promoción. Porque eso hay que hacer. ¿Qué representa para usted como artista estar en todo ese proceso? En el 360 de lo que es la carrera de un artista. Nadie me había preguntado lo que me acabas de preguntar. No sabes cómo te lo agradezco. De verdad. Mira, esa es la receta secreta. Gracias a eso estoy donde estoy. Y es lo que menos se conoce de mí. La curaduría de las canciones. El A.I.R. que le decían. Artístico y repertorio. Es eso. Para lo que soy bueno. Yo no creo que sea un legado, creo que es un oficio que se ha ido pasando de generación en generación y ya van tres. Sí creo que el que empezó a mover la rueda dejó la vara muy alta, que es mi padre. Y la dejó muy alta, no tanto por lo que hizo artísticamente, sino por lo que hizo como ser humano. Y cuando venía mi papá aquí a girar, había una persona que estaba fuera de la ley por acá. Estamos hablando de los 70. Yo tenía muy poquitos años. Y tenían un bloqueo en una de las carreteras de Colombia. Y bloquearon y ahí estaba mi papá y le tocó el bloqueo. Y estaban robando a todo mundo. Cuando ven que era mi papá, era un ratero que le decían la gata. Muy famoso en ese entonces. Y cuando vean que era mi papá, le dice, Hey, pero ¿cómo vamos a robar a Antonio Aguilar? No señor, no señor. Para nada, si usted es mi ídolo, que hay Chabela y esto y aquello y todo es más. Todo el mundo pase. Gracias a don Antonio Aguilar no los vamos a robar a todos ustedes. Es una gata medio oscura, pero fue cierta. El cariño impresionante. Recuerdo una vez en una finca en Medellín que le llevaron como 200 caballos de paso fino. Y lo fueron a esperar en Bucaramanga. Lo fueron a esperar. Ahí no había cientos. Ahí había miles de caballos. Y todo el mundo vestido. Y esperando a Antonio Aguilar. Y yo decía, ¿qué es esto Dios? ¿Llegó el papa? ¿Qué pasó? O sea, entonces ¿cómo no vamos a quedar en Colombia? No, bueno, pues ¿a dónde estoy acá? ¿Cuándo? A la familia Aguilar. ¿A la cueva Aguilar? Sí señor. Toda la familia Aguilar. ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias. A la familia Aguilar. O sea, este rollo es, hagan de cuenta, por lo cual México y Colombia a la familia Aguilar. Somos familia Aguilar. Pongan la música. Gracias. ¡Wow! Esto es media. Nadie se va a comer la morcilla. Y me lo había repetido. ¡Mmm! 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 ¡Mmmm! ¡Mmm! 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 ¿Qué ha sido esto? ¿Qué te crees? ¡Venga, venga! ¡Claro! ¡Digo médico! ¡Digo la paciente! ¡Nos vemos cómo es el de hecho! Música ¡Bien! ¡Venga, va! ¡Bien! ¡ относís lintern del siglo XXI! ¡Wow! 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 Bueno, casi que no. ¡Casi que no! ¡Casi que no! ¡Bueno, quien quiere a Guadalmense! ¡Buena! ¡¿Qué tal? ¡Hola! ¡Mirma! ¡Mirma! ¡Se tomó una boletita! ¿Qué pasa, sobrina? No, no te imaginas ¡Qué barbaridad! ¿En serio? Sí, porque me invito a mis amigos y me vieron, me vieron y me vieron a cantar ¡Ay, qué lejos! Primero que todo lo antes de nada ¡Estamos bienvenidos! ¡Claro! ¡Claro! ¡Para todos! ¡Claro! ¡Para toda la familia! Yo Pepe yo Pepe por su salud por su salud la suya y la de toda la familia porque estamos reunidos acá porque tenemos la presencia le queremos dar la bienvenida y celebrar su vida con su puesto y celebrarla bailando como no entonces primero que todo ¡Salud! ¡El primero de muchos! ¡Háganme el favor tío! ¡Pónganse de pie! ¡Aun plano! ¡Aun plano! ¡Aun plano! ¡Y mi cabeza y cabeza ocupe! ¡Sí, claro! ¡Claro! ¡Sí, claro! ¡Sí, claro! Los honoros de la casa por supuesto. Con esta banda uno se puede pedir a los que quieran. A él le grabando, él le grababa acá. Yo pido lo que sea, yo te he dado. Esto es como para detenerme en el centro izquierdo. Hace el otro. Bienvenido, un aplauso. Que entiendo mi vida sin ti, te puedo muy humil. ¿Qué es tu equipo? Te quieren llevar. Es muy bonito. No, 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 no. Por cuáles nos vamos. Estamos soñando. Este es el tercer equipo. Ahorita acaba de pasar bien. La tienes, la tienes. La tienes, tírala. Vamos, adentro. ¡Vivin señor! 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 Hoy se la arena viene en octubre para que no me lo pierdan. Y lo voy a invitar a que cante aunque no sabe. ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.